Por este mordido musical Hacemos un homenaje póstumo Alberto Castellan El señor almericuano Bueno pues familia, vamos a seguir bailando Vamos a seguir divirtiéndonos el día de hoy Y bueno pues, uno de los temas que es un disco recuerdo Porque recordar es vivir una salsita sabrosa Una salsita sabrosa que tenemos hoy para ti En la manera de sonido Super Charlie Y la presencia de DJ Paco Venga, vamos a bailar Porque ya rebasamos la barrera del jocamole Salsa pura, pura salsa Recordar, recordar es vivir Que no se ponga el sol para tu lado Que el tiempo y el tiempo está, yo no lo creo La presencia de DJ Paco 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 De la noticia y el macotorro Y por si fue lo que no me ha fiado Y esa línea para mi sueño Que el tiempo que yo anhelo Con quien hoy ha perdido con el verdadero Y con mi carita no lo que quiero Pero Quieres un poco de actividad Mi amor de mi y el que Y esa mujer me ha ido No te gusta Yo no te gusta No te gusta para la gente pero con mi gatito lo que quiere pero para Maggi Music oye la salsita rica pero vamos a la familia de García mi gatito lo que quiere familia González buenas noches mi gatito lo que quiere pero pero mi gatito lo que quiere mi gatito lo que quiere el tercer aniversario a Ovi mi gatito lo que quiere pero mi gatito lo que quiero lechis echarle madrazo los picocos va con charle madrazo los picocos hay que va hay que va un chacrino hay que va un chacrino lo que quiere hay que va un chacrino con ella con ella con ella con ella con ella Mi vida, mi sueño, mi mundo no te quiero Y si se llama, mi mundo es lo que quieras Mi vida, mi sueño, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Te va a marcar y 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 si se llama, mi sueño, mi mundo es lo que quieras Salsita brita Salsita brita ¡Suscríbete al canal!